... Estamos movilizándonos acá en Neuquén en el marco de una jornada nacional que hay en diferentes lugares del país, una jornada antirrepresiva justamente denunciando por un lado la política represiva del gobierno de los K, la matanza al pueblo Com en el norte, el encarcelamiento de los compañeros y compañeras presos políticos de Bariloche que están encarcelados justamente por reclamar sus derechos y específicamente en Neuquén estamos marchando por dos casos de gatillo fácil, uno que es muy brutal que es el de Brian Hernández de 14 años fusilado por un policía, policía Claudio Salas que está libre en este momento y estamos exigiendo que vaya preso y que termine esta política de represión e impunidad que tiene la policía del MPN, la policía del gobierno de Zapag. Nos parece muy importante esta jornada nacional de lucha que en todo el país se exprese nuestro repudio a la represión, a la criminalización de la protesta y en este caso llegando de Bariloche justamente donde hubieron 11 presos políticos en estos días hubo una represión bastante brutal contra compañeros y compañeras que trabajan en cooperativas, agrupados en cooperativas pero son los que hacen las limpiezas de las plazas, de las veredas, hacen veredas, hacen un montón de trabajo social en forma precarizada, trabajan para el municipio y bueno han sido reprimidos y de alguna manera esos compañeros y compañeras han sido víctimas de la interna política del cronarismo, de la interna política de partidos patronales, de la interna del PJ en la que ellos son completamente ajenos. Estamos hablando de trabajadores y trabajadores que trabajan en forma precaria, que muchas veces iban a trabajar con sus chicos, hacer veredas y todo que se lo prohibieron y lo dejan en guarderías precarias también, la verdad que es una situación brutal en una Bariloche que tiene el récord de éxito turístico en esta temporada, hacía 10 años que no tenían tal nivel de ocupación y tal nivel de desarrollo turístico como este año, pero lamentablemente es un negocio para unos pocos porque la mayoría del pueblo de Bariloche, la Bariloche Real, la Bariloche Pobre, la Bariloche del Alto, lejos de verse beneficiada, se ve más segmentada, más marginada. Esto yo quiero decirlo porque es chocante llegar a Bariloche y ver que intentan a cada pibe por su color de piel o por cómo está vestido que lo sacan del centro y lo tiran a los márgenes. Digamos, la verdad que destacar la labor de la compañera Marina Schifrin, de la gremial de abogados, que en forma bastante solitaria, dio pelea, puso el cuerpo, bueno, desde la banca del Frente Izquierda y en nombre del PTS nos hicimos presentes con una delegación también allá, estuvimos recorriendo los lugares de detención dentro de Gendarmería, dentro de la Policía Federal, condiciones de detención gravísimas, digamos, donde hubo muchísimo maltrato ni se respetaron ni siquiera los derechos de un detenido. O sea, es una cosa brutal que no es otra consecuencia que las disputas que tienen ellos por arriba. Por eso nos parece muy importante hoy levantar por la libertad de todos los presos políticos, basta de criminalizar a los que luchan y de criminalizar a la pobreza. Digamos, acá el gobierno tiene que dar respuestas concretas a las demandas de trabajo genuino para todas las familias obreras. Principalmente estamos pidiendo por la libertad de los detenidos, de los presos políticos de Bariloche, criminalizados por la pobreza, por la miseria, castigados por la falta de trabajo y encima encarcelados y torturados en condiciones infrahumanas prácticamente. El caso de los Juomen, Formosa y Chaco está siendo sumamente grave, una violación terrible a los derechos humanos de las comunidades, igual que acá las comunidades mapuches que también son perseguidas. Y centralmente acá en Neuquén lo que estamos viendo es la escalada represiva y la persecución a los jóvenes en los barrios. Los hechos más emblemáticos y más graves que tenemos son justamente el asesinato de Cristian Ibaseta, de Matías Casas y de Brian Hernández. Como siempre ratificamos la renuncia de Gabriel Nasta Minza porque consideramos que fue en la gestión de Gabriel Nasta Minza donde se asesinaron a tres personas vulnerables, dos por la espalda, un adolescente y un niño y también una persona como fue Cristian Ibaseta que estaba detenido en un y once sin posibilidades de que nadie lo defenda y hoy por hoy todos los policías que estuvieron vinculados al asesinato de Cristian Ibaseta están todos libres y parece que el oído hace oídos sordos al reclamo de la gente, hace oídos sordos al reclamo que hacemos la gente en los barrios, de todos los chicos que la policía tortura, hace desaparecer y asesina y con respecto a los compañeros de Bariloche creemos que los únicos saqueadores son los gobiernos, el único saqueador de Bariloche es el gobernador de la provincia de Río Negro como el gobernador de la provincia de Neuquén y otros gobernadores que son los que se llevan las riquezas de la tierra y que ni siquiera son capaces de dar trabajo genuino a las personas. Entonces hablamos de saqueo y delincuentes, los primeros son ellos. Desde el sindicato ceramista fuimos junto al compañero diputado Raúl Godoy a solidarizarnos con los compañeros que estaban privados de su libertad por haber hecho un corte de ruta para solidarizarse justamente con otros compañeros que están procesados y encarcelados por ser los ideólogos supuestamente de los saqueos que fueron realizados en diciembre del año pasado y bueno, como nosotros sabemos, siempre la clase de trabajadores la que es oprimida y la que es avasallada y la que es responsable de toda esta crisis que es una crisis capitalista que no la generamos nosotros pero que finalmente siempre somos los que terminamos tras las rejas porque se supone que si estos compañeros son los ideólogos y atrás de esto hay un pago, esas personas hoy no están tras la reja hoy gozan de la libertad y de todos los beneficios y no así los compañeros de la cooperativa Primera de Mayo. Nos parece un hecho muy importante haber podido estar ahí haber podido solidarizarnos y sobre todo haber logrado también estar en el momento en que fueron liberados los compañeros que habían hecho el corte de ruta es una provincia, Río Negro, donde la justicia avasalla a los pobres y viola todos los derechos, todos los derechos por las compañeras estaban en buzones de 3x1, siendo que no estaban procesadas hasta ese momento solamente estaban ahí acusadas, entonces es algo que no podemos tolerar y que debemos lograr esto, que se difunda esta situación y que todos juntos nos unamos para no permitir más esto no permitir que seamos procesados por luchar por lo que nos pertenece una vida digna, un trabajo digno, una vivienda, colegio, salud todo lo que los trabajadores nos merecemos no debemos ir presos por pedir, por exigir estas cuestiones El tema del decreto que largó el gobierno de Zapag en la semana pasada es un decreto de 480 pesos en negro de lo cual nosotros desde el año pasado de distintas asambleas veníamos rechazando porque lo que nosotros venimos a plantear es una recomposición salarial que tenga que ver, que sean sumas en blanco donde nos lleve para la jubilación no desfinancia el instituto con estas sumas que ofrece Zapag viene a diferenciar el instituto y también lo otro que no plantea ninguna solución al problema educativo nosotros tenemos un reclamo de que hay más de 3.000 niños en la provincia que no van a acceder a la escuela de jardines iniciales por ejemplo de salita de 3, 4 y de 4 años que se han eliminado de la provincia en el cual se da una prioridad sobre todo al sector privado es decir que hay cientos de familias que no van a poder mandar sus niños al colegio al sistema inicial debido a que no pueden tener dinero para poder acceder o se hace por sorteo es decir que es una cuestión al azar es decir, acá la educación es un derecho y como derecho el gobierno la tiene que garantizar con estos 480 pesos que ofrece en negro ha sido rechazado por todas las asambleas por eso se volvió a ratificar el tema del no inicio y tenemos una asamblea el próximo 21 de febrero para volver a reafirmar nuestro pliego que es el tema de que se den resoluciones a la escuela pública en la construcción de escuelas en la construcción otra vez y poner de nuevo en pie las salitas de 3 y 4 y los jardines maternales como también una recomposición que sea acorde a la canasta familiar y a la inflación que tenemos los compañeros docentes trabajadores y trabajadoras de la educación una vez más tienen que sufrir el agravio de parte del gobierno y de parte de funcionarios que tienen un nivel de vida que no tiene nada que ver con un trabajador común cuando esos funcionarios y esos diputados ganen lo mismo que un maestro empezamos a discutir seriamente porque es una falta de respeto que ataquen así a los trabajadores de la educación que son los que contienen a 20 a 30 pibes en las escuelas en las aulas pibes que muchas veces vienen mal vestidos que vienen sin poder comer en forma coherente que no tienen ni siquiera un acceso a una beca para que le banquen el estudio donde faltan 3.000 lugares 3.000 bancos para muchos pibes que ya así como está esta temporada ya hay 3.000 faltantes de pibes que se van a quedar sin aula y esta gente encima tiene el tupé de hablar mal de los trabajadores de la educación creo que tiene que triplicarse el presupuesto educativo en base a los impuestos a las petroleras en base a los impuestos a las empresas de Cristóbal López a los juegos de azar que se llevan la plata de acá en Carretilla digamos se llevan la plata en pala y la plata para educación y para salud es mínima entonces nos parece que en primer lugar cerramos filas y nuestra plena solidaridad con los compañeros vamos a acompañar cada una de las medidas que ellos resuelvan en su asamblea y desde ya vamos a seguir desde la banca y desde el PTS y desde la banca obrera vamos a defender dentro de la legislatura los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la educación y de toda la comunidad educativa que son los que verdaderamente banca la educación pública en Nauquén cada día extraño más a mi hijo cada día es más difícil levantarme y ver que ya no está cada día es es muy fuerte seguir pero sé que puedo seguir porque tengo el apoyo de todos ustedes me decían que esto cada día se iba a poner peor y así fue cada día es peor es peor no verlo reír jugar abrazarme decirme te amo cada día es peor pero es peor todavía ver que no hay justicia eso es peor es peor ver que el asesino de mi hijo de mi bebé de mi nene está suelto y anda por las calles como si nada disfruta de su familia mientras nosotros nos arruinaron la vida cada día seguir adelante me cuesta por mi cabeza han pasado muchas cosas feas pero no le sumaría más dolor a mi familia quiero decirles a ustedes que necesito de su apoyo de su lucha que aprendí mucho de todos ustedes aprendí mucho de la gente con la que pude conocer en Buenos Aires y que me dio su apoyo y que gracias a todos ustedes yo sigo sigo porque quiero que todos juntos logremos justicia que salas este preso que hasta Minsa se vaya a este gobierno fue en su gestión donde se mató a mi hijo se mató un adolescente y se mató una persona que estaba detenida toda gente vulnerable es necesario que este gobierno este gobierno asesino con sus políticas de de criminalización a la pobreza se termine ver a los presos políticos es muy duro ¿no? es muy duro cuando uno ve la realidad que tiene este país y yo me pregunto ¿ellos son los saqueadores? ellos si los que nos saquean a diario son este gobierno de mierda los que todo el tiempo nos saquean las tierras nos roban las riquezas de nuestro pueblo de nuestro país son estos gobiernos que están de turno ellos son los verdaderos ladrones ellos son los que nos saquean ellos son los que nos roban la vida ellos son los que deciden si en donde se cree en Dios para definir quien vive quien muere quien vive en la pobreza y quien tiene que ser rico ellos son los que deciden por eso yo digo sigamos adelante sigamos en esta lucha y como yo digo yo cada vez que me paro en un micrófono no estoy denunciando a un milico asesino estoy denunciando a una mafia porque eso es lo que es este gobierno de Jorge Zapag y de su mano derecha Gasta Minza es una mafia es una mafia ¡Suscríbete al canal!